Bueno, va a venir entonces el centro, vamos a ver cómo la va a jugar. Está todos los hombres casi en el área. Ahí va a venir el centro, el remate a la área, ¡el cabezazo! ¡Gol! ¡Yanayala! ¡Gol! ¡De Boston River! ¡Un minuto de partido! Y ya tenemos un gol. ¡Gol! ¡Yanayala, el número 30! ¡Festeja a la gente del Boston! ¡Cerro cero! ¡Boston River 1, Rafa! Y si tenían frío se sacan enseguida, sobre todo los hinchas del Sastre. ¡Qué lindo el centro! La verdad, cabeció en el área chica. En el área chica siempre dijeron que tiene que ser del arquero. Ahí en el borde. Se durmió, Denny, ¿no? Sí, pero entre eso y quién tenía la marca ahí. Ya es el segundo gol que hace Ayala en este torneo. Casi la saca Denny's, pero qué tranquilidad. Mirá, armadito, con toda la comodidad del mundo. Ni un jugador pegado, ni a medio metro. Libertad total para hacer el doble ritmo y darle dirección a la pelota. Casi la saca Denny's, no pudo. Altera todos los planes del técnico de Cerro Esto. Y bueno, el Sastre festeja. Veremos de acá en adelante si despierta todo el mundo y se saca el frío. Seguinos en las redes. Arroba Futbol Club Uy. Está con todos, Sabela. El único que quiere trabajar de esta cuaterna de transmisiones. Viene para Acosta. Acosta que la toca a su compañero en el área. Intenta y no puede darse vuelta. No te puedo creer. No te puedo creer. Gol. Gol. ¿Dónde la metiste, Mati Avero? Gol. De Cerro. Les juro que no lo grité porque pensé que había ido afuera. Golazo de Mati Avero. No sé dónde la colocó Rafa. Pero fue un golazo, ¿eh? Para mí, merecido para Cerro que estaba buscando el empate. 1-1 ahora este partido. Hubo que errar varias chances, pero llegó el momento que entró una. Y esto es una alternativa en ataque porque en vez de tirar los típicos centros que no estaban aprovechando, en el caso de Acosta, se sumó Avero en ataque. Desbordó, levantó el centro. Rebotó de primera, pero después la volvió a enganchar y tiró. Pero en lugar que no cubrió el arquero de Boston River. Lo sorprendió. La mandó a guardar. Están empatados. La experiencia de Avero. Y el tener una alternativa en ataque, no hacer el típico centro, la verdad. Desperdiciaban todo lo que estaban haciendo. Pero ahora se sumó un ataque. Sorprendió. Apareció Avero. Y ahora el Villero festeja. Están 1-1. Veremos cómo se pone el partido ahora. Seguinos en las redes. ArrobaFootballClubUI. Atención que se viene ahora. Inspiradísimo al Boston. Pero mirá qué gol. Gol de Juan Gutiérrez. Cuando parecía el mejor momento de Cerro. Sobre todo en la segunda parte. La encuentra por ahí en una chanza. En una errática salida de Cerro. Y finalmente Juan Gutiérrez. El número 24 del Boston. Señor, se va a caer. Agárrese por favor de ahí. 2-1 Boston River. Juan Gutiérrez. El gol para el desastre. Pero qué horror. Cómo perdieron esa pelota. Se la dejaron regalada. Hizo muy bien la maniobra. Y dónde la colocó. Enseguida que querían salir. Aprovechó el jugador del desastre. Eludió de zurda. Ahí abajo. Imposible para Denis. El rinconcito. La pared de la red. Contra el palo. La verdad. No llegaba. No llegaba. Muy bien colocada. Y bueno. Una alegría para Juan Manuel Gutiérrez. Que decíamos. Mucha inactividad. Poco fútbol. Y ahora aprovecha la oportunidad. Nuevamente Boston River arriba. Qué golpazo para el villero. Le costaba empatar. Y esto motiva que vienen variantes por un lado y por el otro.